VAMOS ALLÁ VAMOS ALLÁ VAMOS ALLÁ VAMOS ALLÁ VAMOS ALLÁ AQUÉDATE Y SIEMPRE A VAMOS ASÁ AQUÉDATE Y SIEMPRE A VAMOS PASO DELANTE TÚ SI VAMOS AHÍ CIERRA METELE LOGO METELE LOGO SÍGUE 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 CUIDADO VENDA CUIDADO El otro, elワrabe y la pierna alante. El brazo dentro, alante. El brazo, al frente. El brazo, alante. Nunca metelelo. Che要 square. Tu ese. Ahí. Tu ese. Ahí. Cierra, 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 cierra. ¡Tú 칫! ¡Ese mismo que va! Si mete el brazo en la pierna... ¡Pierce el boy trying to keep his pacheckel over the game! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! OK, ¿OK, OK, OK. ¡Suscríbete al canal! 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 El brazo del puntaje. Con el brazo del puntaje. 2 puntos. El general Kiva. Has a 6-0 lead. 100 minutos en el golfer. Periode. Sube el brazo, sube el brazo. Sube el brazo, sube el brazo. Sube el brazo, sube el brazo. ¡Sigue! 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 Otra pregunta por el presidente que el score es 7-0 ¡Sigue! 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 One more point for the action going out of bounds Andy you were winning with a 8-0 score We're presenting Cuba and the head of Agnesco Diego Pacheco.